Un saludo muy afectuoso para todos los amigos de Loft Cinema, su amigo Luis Gatica y espero que pronto nos veamos por la pantalla grande. Ha sido muy interesante la experiencia desde el punto de vista como actor, como miembro del elenco de una película que fue la que inauguró el Feratón y también desde el punto de vista de espectador. Ayer me fui a ver unos cortos y hay unas cosas muy, muy, muy interesantes. Ladronas de Almas es la historia de un grupo de realistas que se hacen pasar por independentistas en 1815 y llegan a una hacienda buscando un regimiento que había ido a cobrar unos impuestos. Y de repente empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Y en toda esta historia de época, que la verdad es muy complejo llevarlo a la pantalla, la verdad que Juan Antonio de la Riva lo hizo maravilloso. y se mezcla un poco esta ficción terror con zombies. Pero no es el zombie americano, el zombie que te va correteando porque tienes sed de sangre. No, es el zombie vudú que sí existe, que viene de Haití y trata de que a alguien que se quieren vengar de alguien le dan a beber algo, una pócima ponle, y esta pócima los pone en un estado catatónico, los creen muertos, y como Haití es un país muy, muy pobre, entonces prácticamente a la hora de que te van a enterrar, pues es abren el hoyo, te envuelven en una sabana, te meten y tapan el hoyo. Entonces cuando ya va pasando el efecto de lo que te dieron, obviamente esta persona busca aire y empieza y sale de la tumba, y por eso se le llaman los muertos vivientes. Entonces... quedó aquí